Música Todos los argentinos celebran el 25 de mayo de cada año como su fecha patria. Es por eso que el cónsul don José Pérez Gabilondo ofreció un gran agasajo con vinos, típicos, cantos y bailes de ese hermoso país sudamericano. Adelante con la cintura. Y hoy, a 202 años de la batalla del 25 de mayo, nos encontramos aquí en la capital del mundo, nos encontramos en Nueva York en la sede del consulado argentino con un gran festejo después de haber puesto una ofrenda floral en el monumento que se encuentra en el parque central. El consulado argentino en Estados Unidos, en Nueva York, conmemora así todos los años y esta vez, como todos esos años, tenemos este gran festejo con toda la comunidad argentina presente en Nueva York y también con el intercambio universitario que se hace anualmente. Continuamos pasando a poder ver y disfrutar de este gran evento. El consul general de Argentina en Nueva York, señor José Luis Pérez Gabilondo, brindó un agasajo a sus con nacionales, que se inició entonando las letras del himno nacional de ese país, donde también se disfrutó de un delicioso buffet, vinos, cantos y bailes argentinos. El consulado argentino en Estados Unidos, en Nueva York, 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 Gracias por ver el video.